Francia es el segundo país europeo más afectado por la pandemia después de España. Los datos siguen en aumento y cada vez preocupa más la situación. Solo en las últimas 24 horas el gobierno galo ha notificado más de 20.000 nuevos casos de coronavirus. Francia ha confirmado este viernes su cifra récord de nuevos contagios por coronavirus, más de 20.000 en las últimas 24 horas, según los datos difundidos por el Ministerio de Salud francés. Las autoridades sanitarias francesas han constatado 20.339 nuevas personas contagiadas por la enfermedad en el país, que han elevado el cómputo global hasta las 691.977. Además, 62 personas han fallecido a causa de la COVID-19 durante la jornada, por lo que Francia cuenta ya con 32.583 víctimas mortales debido a la pandemia. Además, el Ministerio de Salud de Francia ha informado de que 4.837 personas han sido hospitalizadas este viernes por coronavirus, 921 de ellas en reanimación. Asimismo, actualmente hay 70 departamentos del país en situación de vulnerabilidad elevada. La situación de la pandemia en el país ha obligado al gobierno a poner en alerta máxima otras cuatro ciudades del país a partir de este sábado. La decisión llegó después de que Francia registrara un máximo diario de casos de casi 19.000, una cifra menor a la constatada durante esta jornada. El repunte de casos durante las últimas semanas llevó al gobierno a declarar París como zona de alerta máxima, lo que supuso el cierre de bares, gimnasios y piscinas de la ciudad y su región metropolitana desde el lunes y durante un periodo de al menos dos semanas.